¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no estás de acuerdo en cómo lo haces, es tan sencillo como que no lo apliques o que en los comentarios nos pongas el por qué tú discrepas o una sugerencia mejor. Todos podemos aprender y podemos mejorar. ¡Vamos allá! La pregunta que os vamos a hacer ante una pieza como esta es, ¿vosotros qué queréis? ¿Mantener una estética perfecta, recién salida de fábrica, como podemos ser así, y que esta lentamente se vaya deteriorando fruto del uso? ¿O queréis realizarle un previo tratamiento que os permitirá conservar una pieza, una estructura de la pieza mucho más duradera? Aquí os vamos a presentar otra pieza exactamente igual a la cual ya le hemos hecho el tratamiento. Cabe destacar que esta pieza que tiene aquí ya tiene más de un año, entonces se ha envejecido algo, pero como podréis ver al final del vídeo, si seguís con nosotros al final, podréis ver que el cambio no es tan circunstancial. He hecho este pequeño inciso, esta pieza de aquí ha sido ya pintada por nosotros con un producto de base de pintura de caucho. Y podemos ver que incluso con este producto la pintura se está empezando a saltar fruto del gran uso y desgaste que ha tenido. Lo que nosotros os vamos a recomendar ahora es realizar una capa protectora de pintura con base de caucho sobre esta pieza nueva. Esta pintura va a ser completamente transparente y si bien va a alterar ligeramente el aspecto base, porque evidentemente le vamos a aplicar una nueva capa de pintura sobre la original, nos va a permitir que para futuras actividades, pues que cuando la espada se nos caiga al suelo, roce la arena, choque contra armaduras o cualquier otro percance que pueda haber, pues la pintura original no sea la que tenga el percance, sino la capa protectora que nosotros le hemos puesto, la cual más adelante podremos reponer con una simple capa de pintura. Citar que esta pintura que nosotros vamos a usar es de base transparente, de modo que se puede mezclar con cualquier otro tipo de pintura acrílica, ya sea verde, azul, rojo, negro, blanco, etcétera, para personalizar vuestras espadas. De modo que si a vosotros no solamente os gusta la espada por su forma y queréis prescindir de su color original, podéis tunearla de gran diversidad de formas, lo cual me lleva a enseñaros esta otra pieza. Sin duda esta ya la conoceréis de otros vídeos, es la espada de tipo Gareth, aquí podéis observar, si yo me acerco, que esta ha sido pintada, como se puede observar que hay unas pequeñas líneas de la pintura que le hemos añadido. Sobre esta capa de pintura nosotros pintamos un dibujo en forma de uroboros, para los que seáis más fans del mundillo ya sabréis de qué es este símbolo, y luego una vez terminado de hacer el dibujo del uroboros, pintamos nuevamente con pintura de caucho para mantener fijo el color. Sin embargo, sufrimos un importante percance, y es que esta pieza perdió la punta. Fruto de esta rotura tuvimos que encintarla, engancharla y repararla, y como podéis ver, está ligeramente abultada. Como nosotros no quisimos que se viera la cinta americana, tuvimos una idea, y es, vamos a coger la pintura con base de color metálico, y vamos a pintarla. ¿Por qué no continuamos? Os preguntaréis. Porque al hacer esto descubrimos que el color base con el nuevo color plateado son completamente, son bastante diferentes, no completas, son bastante diferentes, y también no queríamos perder el dibujo de uroboros, así que lo dejamos simplemente así. Esto nos lleva a una nueva sugerencia que podréis hacer en futuras creaciones, y es que, si vosotros queréis solamente la espada por su forma estética, pero no por su color, podéis darle una capa completamente de pintura de caucho, que ahora os explicaremos más detalles sobre ella, de color plateado, hacer vuestros dibujos y formas encima de esta base plateada, y así, cuando la punta se rompa, luego simplemente la pintáis completamente del color que ya tendríais de base, imaginaos que este color está aquí, y os quedará más de forma homogénea en el caso de rotura, no os quedará una pieza variopinta y que claramente se ve que ha sido reparada. Es una sugerencia por nuestra parte, la cual podéis seguir o no seguir. Y bueno, hasta aquí os enseñamos los motivos por los cuales le hacemos, y las posibilidades por las que podéis ver, y ahora vamos a realizar el procedimiento. ¡Suscríbete al canal!